Hola muy buenas a todos mis chavales, chavalas, chabolas, chabelos, chabelos Soy Gurín y aquí les traigo el video en el que voy a responder a todas las preguntas que me mandaron Y voy a mostrar todos sus dibujos, los cuales voy a reunir y voy a poner en el intro Yo sé que todavía no lo hemos visto, pero ya cuando conteste todas las preguntas y muestre todos los dibujos Verán el arte final de cómo quedó el intro, ¿les parece bien? Perfecto Antes que nada muchísimas gracias, hace 5 días, 6 días por ahí más o menos Llegamos a los 1000 suscriptores y ya pasamos los 1900 Excelente, de verdad, muchísimas gracias a todos los suscriptores que tenemos Que están aquí desde el día 1 hasta los suscriptores que están suscribiendo en este preciso momento De verdad, muchas gracias a todos Así que bueno, para no alargar mucho el video, voy a empezar con las preguntas Primero tenemos a Leticia Vásquez que nos trae este dibujo de Seishomaru Que la verdad está muy bien, está muy bien hecho, felicidades Que nos pregunta, ¿qué colores recomiendas para hacer los dibujos? No marcas, sino de qué tipo de colores Muchas gracias, siga echándonos una manita para mejorar más con la técnica de dibujo Saludos y besos desde El Salvador Muchas gracias por todo Un saludo hasta El Salvador Pues a ver, Leticia Bueno, ya sabes que bueno, cuando me mandaste esa pregunta no entendía muy bien la pregunta Así que te volví a preguntar, bueno, a qué te referías Más o menos entendí Y es, ahí te va Esto es lo que más o menos yo entendí, lo que te puedo explicar Y es que imagina que vas a hacer un dibujo, no sé, de Halloween Obviamente a ese dibujo le vas a poner colores que representen la fecha Por ejemplo, morados, negros, azul oscuro y naranjas Por decir unos Esos colores van a ayudar mucho a crear el ambiente del dibujo que quieres hacer Obviamente no le vas a poner verde, blanco y rojo Porque se va a ver o muy patriótico mexicano O muy navideño Así que yo creo que más que nada tienes que decidir desde el principio Qué colores vas a usar en tu dibujo Por ejemplo, imagínate que tienes un dibujo ¿No? Tienes aquí tu dibujo ya terminado y todo Con la línea y todo Pero no sabes qué colores ponerles Yo te voy a recomendar que le saques cuatro copias Pum, en una hoja Pum, 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 pum Cuatro copias así en pequeño Y tú vas probando con los colores a ver cuáles te gustan En realidad no hay una regla oficial que te diga Estos colores son mejores que cualquier otro Pues no, ahora sí que es cosa que tiene que salir de ti Tienes que usar tu propio criterio Así que esa es mi respuesta Espero que te haya ayudado Después tenemos a Miguel Jaramillo Las preguntas de Miguel Jaramillo las voy a combinar con Las de Tomitas Love y con las de Raquel Ahora que termine las preguntas, de responder las preguntas Voy a mostrar sus dibujos Miguel Jaramillo pregunta ¿Por qué te gusta el dibujo y por qué decidiste seguir dibujando? ¿Y quién o qué te inspiró a crear tu canal? Muy bien, ¿por qué te gusta el dibujo? Eh, porque él nos gusta a todos, ¿no? Es un momento en el, en mi día En el que me siento Eh, pongo toda mi atención en lo que estoy dibujando Y me desconecto del mundo Básicamente por eso Puedo plasmar lo que yo quiera en un papel Puedo, eh, crear historias Puedo crear personajes Puedo hacer lo que me dé la gana En un papel Y es por eso, por eso que me gusta En realidad ¿Quién no quiere ver en papel sus historias? ¿Quién no quiere ver a sus personajes impresos ya en el papel? ¿No? Eh, cuando me siento y me pongo a dibujar A lo mejor estoy cuatro horas sin enterarme de nada Sin saber nada de nadie Me pongo música O me pongo cualquier otra Una serie o algo así Mientras la escucho de fondo Y yo me pongo a dibujar Y desconectas completamente Y es por eso que me gusta Después decidí seguir dibujando Porque es algo que me gusta Si vas a hacer algo el resto de tu vida Pues qué mejor que sea algo que te gustan Yo creo que una persona debe Eh, despertarse Y levantarse y decir Órale Tengo que echarle ganas Tengo que estar motivado a hacer lo que te gusta, ¿no? Y obviamente si eres remunerado por eso Pues qué mejor, ¿no? Así que para seguir dibujando Tengo que echarle todavía muchísimas más ganas Y si quiero realmente ponerme a trabajar en esto que me gusta Hay que darlo todo Al principio no tienes que ser el mejor dibujando Tienes que ser el mejor practicando Y es de la única forma en la que vas a poder llegar a algo Porque ya te digo que En estos precisos momentos Hay gente que se está matando Por ser el mejor en algo Mientras uno está Pues durmiendo O comiendo Así que tienes que Practicar y echarle ganas De la misma manera que lo están haciendo ellos De verdad hay gente que De 6 de la mañana hasta que no pueden más Practican y practican y practican Entonces es la única forma de De salir adelante En algo que nos gusta a nosotros Ya que hay muchísima competencia ¿Ok? Así que sea original Échale muchas ganas Si de verdad te gusta Pégale Pégale muy duro Después ¿Quién o qué te inspiró para crear tu canal? Aquí yo creo que esperas que diga un artista o algo Pero no Nada que ver con eso La persona que me inspiró Que de hecho ahorita estaba hablando con ella Es mi hermana Mi hermana Bueno tengo 3 hermanas La más grande de ellas Tiene la cabeza como yo Es una persona a la que le gusta mucho 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 Ponerse metas altas Y pegarle bastante duro hasta conseguirlas Estamos en el mismo carro Ella y yo Ya que ella también tiene su canal De hecho Es bastante buena Es un canal de maquillaje Para todas las chicas que me estén viendo Sé que hay muchas 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 Por lo menos el 40% De los suscriptores que tenemos aquí Son mujeres Así que Si quieren échenle un ojo La verdad es que es muy buena Y ya hace tiempo Ella me dijo Oye ¿Por qué no abres un canal? ¿Por qué no abres un canal? Yo La historia que tengo con YouTube Es complicada Ya se las contaré Ahorita no me quiero alargar mucho Pero bueno Básicamente fue ella La que me inspiró A abrir este canal De Waiso Green De hecho Ella me ayudó a elegir el nombre Fue ella la que me dijo Waiso Green Así que Ahí tienes Después Tomitas Love O sea que No sé si tendría Es que la verdad No sabría decirte Qué edad Muy chiquito Muy chiquito Desde muy chiquito Me gusta dibujar Y bueno ¿Y por qué te gustó el dibujo? Bueno ya lo contesté Después Raquel ¿Hace cuánto tiempo comenzaste a dibujar? Lo mismo con la edad No me acuerdo No me acuerdo Cuando empecé a dibujar Oficialmente Oficial Así de que Ya me decidí A dibujar toda mi vida Es cuando empecé a estudiar Obviamente Cuando terminé la prepa Yo dije Quiero estudiar dibujo Y eso fue lo que estudié Yo estudié dibujo profesional En una escuela En Madrid, España Durante 5 años Yo tenía unos No sé 18 19 años Y yo creo que Desde entonces ha sido Ya me quiero dedicar Al dibujo profesionalmente Desde entonces Bueno aquí les voy a dejar Los dibujos de Miguel Jaramillo Que es una chica ninja Si creo que es ninja Verdad Si no corrígeme Perdón Después tenemos El dibujo de Tomitas Love Que yo creo que es uno de esos ponis Que hay por ahí Pero como hecha niña Ya sabes Si me equivoco Me lo comentas Y ya está No pasa nada Y el dibujo de Raquel Que creo que es Umaru-chan ¿No es así? Muy bien Muy bonitos los tres Bueno seguimos con la siguiente pregunta Es de Ryun Que nos trae este dibujo Que la verdad Elegí tu pregunta Más que nada Porque Tu dibujo me llamó la atención Me parece muy curioso Que hayas mandado un dibujo Que es parecido al estilo Que yo tenía en mi intro Anterior Es por eso que La verdad me gustó Me gustó Es pequeñito el dibujo Pero me gustó Ya que es muy parecido Al estilo que yo puse En el intro pasado Y es por eso que lo elegí La verdad es que me gustó bastante Y su pregunta es Enhorabuena por los mil subs Gracias ¿Cuál es tu artista favorito? Wow Esta es muy extensa Muy extensa Porque bueno Yo desde muy pequeño Fui super fan Soy super fan De Obviamente Akira Toriyama El creador de Dragon Ball Fue por él que todo empezó Ya se los digo Yo tenía como 8 años Cuando empecé a ver Dragon Ball Y de verdad Enseguidita Ya les contaré la historia De cuando empecé a ver Dragon Ball Porque yo El primer capítulo de Dragon Ball Lo odié Pero bueno Ya les contaré por qué En algún vlog Entonces podemos decir Que uno de ellos es él Pero Tengo otros artistas favoritos Obviamente Ahora que ya He crecido Madurado Entre comillas Porque soy un niñote Y puedo decir Que es Takeshi Obata El dibujante Que hizo Bakuman Death Note Y ahora Platina End Muy bueno Recomendado Ya que sus dibujos Aparte de ser Super reconocibles Sabes muy bien que es él Increíble Lo puede dibujar todo Puede hacer cualquier cosa Tiene una visión 3D Tiene una visión Perspectiva Increíble De verdad Es un señor Ya tiene 40 y pico Muy bueno Es increíble De verdad Se lo recomiendo mucho Chequen Pues pongan su nombre En Google Y van a ver Imágenes geniales De verdad Recomendadísimos O sea que yo diría Que esos dos Después tenemos la pregunta De Yadiel Atanasio Que nos trae Este dibujo De un chico Como sentado Como bastante profundo La verdad Me gustó Me gustó El sentimiento Que le pusiste al dibujo Bien Y su pregunta es ¿Cuál lápiz de tinta usas? Yo uso el Sigma Micron 05 Bueno yo ahí supongo Que te refieres Como a Los estilógrafos estos Yo uso Bueno usaba De este tipo Pilot Ok Me parecen geniales Me parecen muy buenos Hay de muchos calibres Pero Ahora mismo estoy muy acostumbrado A entintar con esto Esta es mi plumilla G Ya Híjole Te lo tengo que quitar Pero bueno Si tú quieres aprender A entintar algo Y te quede Diferente Y que puedas desarrollar Una habilidad Diferente a muchos Yo recomiendo Que empiecen A practicar Con sus plumillas Obviamente hay de muchos tamaños Esta es la plumilla G Para mi es la más difícil Ya que Dependiendo de La presión que le pongas Más gruesa o más delgada Te sale la línea Después tenemos otra plumilla Que es la Kabura Kabura Pen Es de las que más uso Porque es un poquito más sencillo Que la G Pen Ahora ya Bueno Le he pegado mucho a la G Pen Con lo cual Más o menos Le voy agarrando Y la tercera Es la Maru Pen Más redondita Es para hacer como trazos Más delgaditos Más finos Queda muy bien Todas estas plumillas Las puedes encontrar en internet Obviamente comprándole su manguito Y es lo que yo recomendaría Ya que De buenas a primeras Es muchísimo más difícil Aprender a dibujar Con estas plumillas Que con los estilógrafos Ok Mucha gente directamente Se mete con estos Y de verdad El resultado es increíble Si claro que si Incluso tienes de muchos calibres Por ejemplo este es de 8 Pero si llegas a dominar al 100 Esto Te vas a poder sentir orgulloso Y otro comentario El manga de Vagabond De Takehiko Inoue Chequenlo bien Porque aunque no lo crean Él hace todo su arte En ese manga Con pincel Un pincel delgadito Pónganlo en Youtube Incluso puede encontrar a él Dibujando Con el pincel Es increíble de verdad Échenle un ojo Échenle un ojo La siguiente pregunta es de Oshabot Salvaje Bien Pan de Pokémon Que de hecho nos muestra Este Rowlet Que a mí me gustó mucho Coloreado y todo Vientos Y pregunta Si algún día Llegas a un millón De suscriptores ¿Qué harías? Aunque obviamente Me gustaría Me encantaría Llegar a un millón De suscriptores No sé Si lleguemos A un millón Yo le voy a echar Muchas ganas A este canal Obviamente Porque me encanta Hacerlo Pero no sé De verdad Si Híjole Y en cuánto tiempo Además Bueno el caso es que Bueno tú preguntas ¿Qué harías Si llego? ¿No? Bueno Pues No sé No sé qué haría La verdad No sé qué haría No creo llegar A esa Directamente No creo Que lleguemos A esa Suma tan grande Pero si llegamos Lo que sea En realidad Ahí te va Si llegamos Al millón Voy a hacer un video En el que Me voy a intentar Dejar la barba Muy larga Y me la voy a pintar De rosa Pero no cualquier rosa El rosa del canal Que es un rosa chillón ¿Ok? O sea una barbita larga Y rosa Un millón Háganme llegar Compartan Después tenemos La pregunta de Rosy Deciré Que nos manda Este increíble Trunks Trunks del futuro Buenísimo Qué bueno que manes Uno de Dragon Ball Y Qué pregunta ¿Qué es lo que más extrañas De vivir en Japón? Bueno no creo Que muchos lo sepan Pero yo viví En Japón dos años Estuve estudiando el idioma E intenté Hacerla De dibujante De ilustrador O de mangaka Ya esa historia Se las contaremos adelante ¿Qué es lo que más extraño? Muchas cosas Todo Todo en realidad Pero si me tengo que decantar Por una cosa Yo creo que es de las más importantes Es la seguridad Aquí en México Como la mayoría de ustedes sabrán Está de la fregada Con decirles que nada más Llevo viviendo en esta ciudad Dos años Ya van dos veces que me asaltan Y casi Me asaltan una tercera Hay que tener mucho cuidado por acá Y es por eso Que la puse como Como lo que más extraño De vivir en Japón O sea Era increíble Yo me iba a lo mejor Con mis amigos por ahí ¿No? Salíamos Y íbamos de fiesta Y a las cuatro y media de la mañana Que bueno Ya tengo ganas de irme a mi casa Y el tren no está abierto O sea Te vas caminando Y puedes estar horas y horas Caminando por la calle Que puedes estar seguro Que nada raro te va a pasar Me parecía increíble Los civilizados que son Es lo que más extraño Aparte de muchas cosas La comida El trato de los japoneses Es increíble La verdad El servicio que tienen Es de primera De primera Tratan al cliente Como si fueran dioses De verdad Es increíble La comida Creo que ya lo dije Y obviamente Que puedes llegar A cualquier lado Y te vas a encontrar A todos los personajes Que conocemos desde chiquitos Plasmados en cualquier lado Increíble De verdad Eso también me gustó mucho De Japón De verdad Hay muchas cosas Pero yo creo que Esas son las que más extraño Después tenemos La pregunta de Facundo Kirchner No sé si lo pronuncié bien Kirchner No sé Si quieres me corrija Si no Pues bueno Ya Que nos manda este bonito dibujo De Lucy De Fairy Tail Y nos pregunta ¿Algún anime en especial Que haya marcado Tu estilo de dibujo? Sí Dragon Ball Desde chiquito Me dedicaba yo a copiar Akira Toriyama En todo Mi mamá me consiguió Cinco mangas Cinco tomos De manga de Dragon Ball Que en su momento Yo pensaba que estaba en japonés Pero pues ahora que hablo japonés Veo que está en chino Así que Nada que ver Y bueno Yo me dediqué a copiar A copiar del manga Y todo Y mi estilo Por mucho tiempo Fue muy como Dragon Ball Tengo aquí un dibujo Les voy a mostrar Un dibujo cuando yo tenía como Once años Creo No estoy muy seguro Y si se dan cuenta Es muy Dragon Ballesco Ya más adelante Obviamente fui tomando cositas De otros artistas Y fui creando ya mi estilo Pero yo creo que En base Akira Toriyama Puro y duro Después tenemos la pregunta De Iker Andrei Medina Que nos muestra Este como superhéroe Que tiene un diseño Tipo como felino La verdad es que me gustó mucho De tu diseño Felicidades Y pregunta ¿Cuál es el dibujo Que más te ha costado hacer? Saludos desde Honduras Saludos hasta Honduras ¿Cuál es el dibujo Que más te ha costado hacer? Yo creo que como dibujo Ninguno Voy a ser claro Obviamente Muchos han sido Muchos han sido más complicados Que otros Y otros más laboriosos Que otros Pero Si voy a poner un ejemplo Cuando estuve en Japón Hice una colaboración Con un amigo de allá Y creamos un manga Al cual llevamos a Shonen Jump Luego les cuento esta historia Sobre un parque temático O parque de diversiones En el que obviamente Tuve que dibujar Pues imagínense Montañas rusas Carruseles El parque en sí Todo Todo Todas las instalaciones De un parque Y wow Si fue complicado Toda la documentación Que tuve que hacer Me tuve que informar bastante De cómo funcionaban Las cosas y todo Y aún así No quedé satisfecho Y bueno Esa es mi respuesta Yo creo que eso es lo que Más se me ha complicado Después tenemos A Ángel Oz Con este Padrísimo Goku A color I feel you man Dragon Ball Es que es Brutal Que pregunta ¿Algún libro que recomiendes Para aprender anatomía Ya sea femenina O masculina Para dibujar? Bien Como libro no tengo ninguno Yo lo que hice Para practicar mucha anatomía Fue Obviamente Entrar a clases En En Madrid En mi escuela Teníamos clases de anatomía Y teníamos modelos reales Si o sea Se despelotaban y todo A veces era muy agradable Y a veces no tanto Y bueno Eso es lo que yo recomendaría Pero obviamente No todo mundo se puede meter A clases de anatomía Así de fácil Porque no en todos lados hay Así que lo que voy a recomendar Es una página de internet Que se llama Posemaniacs.com La voy a dejar en la descripción Y la verdad La van a encontrar muy útil Porque pueden ver Pues poses Pero del modelo Sin piel O sea Van a ver el cuerpo completo Pero como si fueran Los músculos nada más Eso va a ayudar mucho A definir los músculos también Ya si tú no los quieres definir Pues no los hagas nada Pero de lo que es la posición Y todo te puede servir mucho Además de que esa misma pose La puedes girar Chequenla porque está muy bien Y por último Tenemos la pregunta de Chore Ríos Puto Chore Te quiero Que nos manda esta Como vampireza O loba No sé Tú corrígeme ore Y me pregunta ¿Qué tipo de plumones Lapiceros O marcadores Son los que utilizas O cuáles recomiendas Para remarcar el lápiz Y ya quede mejor el dibujo? Ok Aquí voy a Por fin mostrar ¿Cuál es el material que uso? Yo sé que la pregunta De aquí de Chore Es muy Enfocada A lo que uso Para remarcar mi lápiz Pero todo mundo En todos mis videos Me pregunta Oye ¿Cuáles son tus materiales? Y justo Cuando les digo Que me manden preguntas No me la preguntan ¿Qué pasó ahí? Así que bueno Chore Ya comenté Que yo utilizo esto Esto es lo que recomiendo yo No creo que en cualquier Papelería las puedas encontrar Con lo cual esto es De buscarlas en internet Pero Si no tienes esa alternativa O no quieres Los Rotrings Este tipo de estilógrafos Son los que recomiendo Y para entintar Siempre recomiendo Dos calibres Uno muy pequeñito Como este No se ve Ahí está Muy pequeñito ¿Qué es? ¿Qué es? 0.05 O el 0.1 Ya después Si quieres valorar Un poquito más la línea Pues con un 2 Está perfecto Después me han preguntado mucho Sobre los lápices Que utilizo ¿Dónde está mi lápiz? Aquí lo tengo Es un Graf Gear Otra vez de 0.5 Este es el lápiz de minas Que utilizo Siempre Fue un regalo De un amigo Y desde entonces No me separo Increíble la verdad Este Lo que me ha durado Y la calidad de De este Portaminas Se los recomiendo mucho Después He mostrado ya en otros videos Estos lápices ¿Ok? No son Ni los mejores Ni mucho menos Pero son de muy buena calidad Y se los recomiendo Y se los recomiendo bastante Trae todos estos O sea Básicamente los Pues ya saben Que 5B 4B 2B HB ¿No? Muchísimos Y pues bueno En realidad En mi opinión Te puede servir Cualquiera Cualquiera te puede servir Cualquier marca ¿Ok? Hay unas mejores Hay unas peores Intenta ir por una Que no sea tan patito Pero cualquiera Te va a servir O sea Para dibujar No necesitas El mejor lápiz ¿No? A lo mejor Algunos dibujantes O artistas No están de acuerdo Conmigo Pero eso es lo que Pienso yo O sea Si yo no tuviera este Habría agarrado Un lápiz amarillo De esos de toda la vida Le saco punta y punto Nada más Solo que Me gusta este Porque la línea Que hace es muchísimo Más fina Nada más No es porque sea El mejor lápiz ¿Ok? Una persona Que quiere dibujar Lo puede hacer Con dos cosas Nada más Un lápiz Y una hoja Así que No se preocupen Realmente ahora Por Es que quiero dibujar Y que quiero este lápiz Porque si no No se va a poder No Agárrate cualquier lápiz Un color rojo Un color rojo Y ponte a dibujar No sabes las obras de arte De verdad que hay Por ahí De gente que solo pinta Con un color rojo O con una pluma De estas Big Hay de verdad Obras de arte Con solo eso ¿Ok? Así que no te obsesiones Porque necesitas de ya Porque para practicar Como ya dije Antes de ser el mejor dibujante Tienes que ser el mejor Practicando Así que para Practicar No necesitas más Necesitas cualquier cosa Que pinte Tu sangre No tu sangre no Aguas Y una hoja Nada más Después para más material Mis acuarelas No son las mejores tampoco En absoluto Pero las recomiendo A mí me gustaron Bueno me gustan Las sigo usando Para bastantes dibujos Que hago con acuarela Básicamente O sea No te compres Las que son Los circulitos esos Porque si son Más patito Intenta Comprarte otras Con un poquito más de calidad Y eso sí Para lo que es la acuarela Si necesitas pinceles De varios calibres Como estos Este lo hice yo Porque estaba muy grueso Y con esto Le aplasté como la mitad De los pelitos Y a mí hice un pincel Más delgadito Y esto es como para Tener varias formas De pintar Después como marcadores Tengo los Deleter Neopico 2 Perdón si estoy Temblando un poco Y bueno No sé si estos Los puedes encontrar En México Yo Los compré en Japón Carísimos Pero son Muy buenos Ya más adelante Les mostraré Cómo pintan Y haré tutoriales De este tipo Pero sí Estos son los que uso yo Y te aseguro Que no son los mejores Tampoco Yo Mi material No es el mejor De todos No estoy vendiendo El producto En este momento O sea Directamente Es lo que yo uso Porque es lo que tengo Ok Si más adelante Tengo el presupuesto Para comprarme Otro tipo de marcadores Me encantaría comprarlos Porque me gusta Probar materiales Me gusta ver Cómo funcionan En el papel Nada más No porque sean Los mejores Ok Así que eso Espero que Esté más claro Y bueno Como último material Tengo Mi preciosa Wacom Tiene Aproximadamente 8 años Desde entonces No he podido Conseguirme otra Y hasta el momento Está funcionando De lujo Esta es mi última punta Con lo cual Yo creo que Voy a tener que Reponer O la punta O ya la tablet Dentro de poco Pero bueno Eso sería todo En realidad Es lo que uso yo Ya te digo yo De verdad Lo vuelvo a repetir No me canso de repetir No es lo mejor Pero es lo que yo uso Ok En mi opinión Un dibujante Un artista No es artista Y no es dibujante Por tener el mejor material Sino por lo que siente Cuando dibuja Ténganlo muy en mente Ok Ya que como dije antes Hay artistas que hacen Verdaderas obras de arte Con sal Entonces el que me pregunten Oye que material Es el mejor de todos No hay No hay muchachos Así que Abran Abranse esta cabecita Y sáquense de que El mejor material Va a ser los a ustedes Mejores artistas Porque no es así Lo que los va a hacer Mejores artistas Es lo que llevan acá Aquí Y lo que estén dispuestos A sacrificar Por practicar Nada más Así que échenle muchas ganas Así que bueno Esas son todas las preguntas Que tenemos Y bueno Les voy a mostrar Cómo quedó el intro Reuní todos sus dibujos Los adecué Para que queden Con el estilo del intro Y esto fue lo que quedó Les voy a dejar la imagen De esta forma Para que ustedes Encuentren su dibujo Y bueno Ahí lo van a ver Hasta que yo decida Hacer un nuevo especial Así que bueno Esas son todas las preguntas Que elegí Hubo más Siento a las personas Que no pudieron salir Obviamente el video Habría sido larguísimo Pero bueno Ya habrá otros especiales En donde voy a pedir Igual de la misma forma Que manden sus preguntas En sus dibujos Y bueno A ver si entonces Ya puedes mandar tú la tuya ¿Ok? Antes de despedirnos Me gustaría comentarles Que tienen mis redes sociales En la caja de descripción En mi Twitter Por ejemplo Mando un montón de tonterías Al día Incluso de Qué van a ser Los siguientes videos Más o menos Les doy algunas pistas Para que estén un poquito Más pendientes Los saludo en las mañanas Y me despido en las noches O sea que bueno Está bien Así pueden ver un poquito De qué manera Me organizo Todos los días Así como Instagram Y Debian Art En donde van a ver Todos mis dibujos Todas las ilustraciones Que hice con Photoshop Y algunas tradicionales Por si quieren Echarles un ojo Así que bueno Eso sería todo Bueno Se me olvidaba Que quería hacerles yo Una pregunta a ustedes ¿Ok? Como podrán ver En mi logo De Wise O Green Abajo pone ¿Qué pone? Pone manga Arte Videojuegos Y más Yo cuando empecé Este canal No quería solo dibujar Y no quería solo Subir tutoriales Yo de verdad Quería también subir Gameplays De dibujos Que De dibujos Sí de dibujos Gameplays de dibujos De juegos obviamente Que me gustan a mí Me encantaría de verdad Subir Alguna serie de juegos Narrados por mí Esa era básicamente La primera idea Que tuve yo Cuando hice el canal Poco a poco se fue Convirtiendo en un canal De arte Y de puros tutoriales Así que mi pregunta es Lo que puedo hacer Es subir el primero Y ver que opinan ustedes ¿Ok? Los juegos que me gustaría subir Son juegos Que yo creo Son los más divertidos Que hay para narrar La verdad Como por ejemplo Obviamente Ya saben que este canal Habla mucho de lo que es Pokémon Zelda Dragon Ball Anime en general Los juegos de anime Yo creo que pueden ser Muy divertidos verlos Así que bueno Es eso Déjenme en los comentarios Que opinan ¿Ok? Y basándome en eso Ya lo checamos Así que bueno Ahora sí Ya es el final del video Muchísimas gracias A todos ustedes Ya somos más de 1900 Yo creo que para mañana Llegamos a los 2000 Somos un chingo ya Y los quiero mucho a todos A cada uno De ustedes Por separado Les mandaba un abrazo Haría esto 2000 veces Pero aparte de que me cansaría Yo creo que el video Será muy largo Pero bueno Si el video te gustó Por favor No olvides darle like Ya sabes que los likes Nos ayudan muchísimo A nosotros a crecer Comparte Si quieres mostrarle Mi canal A algún compañerito A algún amigo A algún cuate A alguno de tu banda A tu peor enemigo Al que tú quieras De esa forma Podemos expandir más La comunidad que tenemos Y si eres nuevo en el canal Te puedes suscribir Por aquí Y te puedes convertir En uno de los Niños saurios O niñas saurias De los casi 2000 Que estamos ya en este canal Así que muchísimas gracias A todos Practiquen mucho Y pásenlo Bomba